Sería la clase número 18 y con esta estamos realizando ya el módulo de urbanización agrícola. El día de hoy les voy a compartir una pantalla, una presentación prácticamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos estamos hasta ahorita? Cinco, nada más. Ahorita sí se le está cortando la voz. Ya, ¿me escuchan? Estoy un poco ronco también. A ver, ¿quién va a dar primero? No se escucha, no sé si se escucha su voz, lo que se corta rato es el audio. Pero creo que es el internet mismo, o sea, de nosotros. Ya. Bueno, vamos, en orden. En orden de lista. Agualongo, entonces, primerito. Vamos, dos rondas, ¿no? Primera ronda. A todos. Y después acabamos todos y nuevamente repiten cada uno. ¿Listo? Por medio punto, vamos Adriana. A ver, ¿qué equipo y para qué actividad? Yo pasé primero este equipo. Activa el micrófono, Adriana, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Y así me nace. Activa el micrófono. No se le escuche, está apagado el micrófono. Ahí, ahí. No. Ahí. Ya dígame. Esa es para las labranzas ceros o siembra directa. Son maquinarias, parece que es el rotativo. No, no. Es una maquinaria para labranza cero o siembra directa. ¿Está bien lo que dices? Sí. ¿Sí? Sí, eso es. Ya, entonces, lo que estamos viendo aquí es una herramienta que va igualando los residuos de cosecha, ¿no es cierto? Esto del maíz mismo. Sí. ¿Sí? ¿Ven cómo les corta más o menos a 15 a 20 centímetros? Y ahí mismo, automáticamente, ya está sembrando ya un nuevo lote de maíz. ¿Sí? Esos rodillos que vemos acá atrás son los que van pasando para tapar la semilla. ¿Sí? El uno hace el surco y el otro pone la semilla y el otro tapa. Ya, entonces, labranza cero o siembra directa ha sido la respuesta. Muy bien, Adriana. Primera ronda. Listo, vamos. Siguiente. Angamarca. Ya. Juli. Este manuelo. A ver, vamos a ver. ¿Qué equipo es el que vemos en la foto? ¿Y qué tipo de labranza? Es el al lado de disco. No. No. Sí. Es la labranza secundaria. Ahí está. Para lo convencional. Ahí está el implemento solo, para que le vea mejor la segunda imagen. No, es un arado de discos. Es una... Ay, espera, espera. Es una... ¿Y qué tipo de labranza? Es la... No, no, la labranza convencional. Cero. O la labranza vertical. Doble cero. Vamos a ver la respuesta. No, 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 no. Ese no es el de la labranza primaria. El equipo. Pero así es el de la labranza primaria. Ya, puede ser una labranza primaria. Es un... ¿No es un arado de disco? Sí dije. Cero. Ay, pero... Es una labranza primaria. Pero no es sin ser. Es una labranza primaria que le atinó a la tercera. Pero sí le dije. Era la labranza primaria. Por eso. Esa era la respuesta. Ya, pero no tengo todo. Rastra tándem. Listo. Pero sí le dije algo. Tiene que decir a la primera, no a la tercera. Pero a la tercera todavía cuenta. Siguiente. ¿Qué le toca? A ver. ¿Quién es primero? ¿Rocas o Molina? Molina. La Molina ahí. Vamos. A ver, dígame. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tipos de tractor? ¿Y qué lleva el uno? ¿Y qué lleva el otro? ¿Qué tipos de tractor? Ahora, la primera cosechadora. Ya, el otro es el... Ay, ¿cómo es que se llama esa? Ay, se me fue. No me acuerdo. ¿Cómo es que se llama el que es donde están poniendo lo que se está cosechando? Los tipos de tractores. ¿Ese es de neumático, de caucho? ¿Cómo es que se llama ese de... Ay. Pero. Ay, gente. A ver, ¿qué tractor es el uno y qué tractor es el otro? A ver, el uno por el ancho de trocho. ¿Cómo que ese era de...? ¿Qué me quiere decir por rodamiento? Los dos son de neumáticos. A ver. Un poco de cosechadora. Ay, ni qué. Cero, María. ¿Qué pasó? No le entiendo como tipo de... ¿Cómo voy a saber la diferencia de... ¿Cómo es? Dije que es por potencia ahí. No. A ver, ya le pregunto a usted, Anderson. A ver, María. Continuamos con usted. Ay, Dios mío. A ver. ¿Qué está jalando el uno y qué está jalando el otro? Se le cortó, no le entendí. A ver, no sabe qué tipos de tractores son. Ay, no. El tractor de la izquierda es un tractor pesado. Y el tractor de la derecha es un tractor mediano. ¿Se acuerda de eso que hacíamos por los HPs? El tractor pesado está jalando una cosechadora y picadora a la vez. Y el tractor mediano está jalando por medio de la barra de tiro un carretón o un remolque. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Pasó María, si ven. Se me queda. Vamos a la segunda ronda. A ver, siguiente. Rojas. Ya pues, salto a muerte. Vamos a ver. ¿Qué tipo de labranza? No sabes la imagen. Ah, esa es la abranza secundaria. Pero. Con arado de disco. Ah, no, primaria. Es que lo vi bien hondo. Son arados de disco. Es primaria. Ya, la abranza primaria. ¿Y qué implemento? Con arado de disco. Ya, bueno. Y si hacemos eso, con el mismo arado de disco, pero ya le vuelvo a pasar otra vez. Si combino, ¿cómo sería la combinación de esas dos técnicas? ¿Qué tipo de...? Sería un labranza secundaria. Ya, y si se combina la primera con la segunda, ¿cómo se llama? ¿La abranza secundaria de preparación de suelo? No. ¿Lo dijeron por ahí algún compañero anteriormente? La combinación de la primaria con la secundaria, ¿cómo se llama? No la escuché. La combinación de la labranza primaria con la labranza secundaria, ¿cómo se llama? Labranza convencional. Bueno, con las justas. Labranza convencional y arado de discos. ¿Cierto? En la primera foto a la izquierda tenemos una labranza primaria con el mismo arado de discos. Y si volvemos a pasar nuevamente una segunda, una tercera vez del mismo arado, ya estamos preparando la cama de siembra, entonces se convierte en una labranza secundaria. Y decíamos que si combinamos la primera con la segunda, es una labranza convencional. Convencional. Bueno, William. Se salió fácil. ¿Quién sigue? Anderson. Andrá una suave nomás. ¿Ya, si me escuchas? Sí. Ya, se ve. A ver, vamos, Anderson. Ya, ¿a qué te recuerda esa foto? La topografía del suelo. ¿Qué se está provocando aquí al hacer este tipo de labranza en dirección? El pie de arado. El pie de arado, ¿seguro? No, se pasó un poco. Alcón, me dijo. ¿Qué problemas estamos causando al hacer este tipo de labranza en dirección hacia la inclinación de la montaña? ¿Erosión? Exacto. ¿Cuántos tipos había? ¿Cuántos tipos de erosión? Sí. Dos. ¿Cuáles? Una era la... ¿Cómo es? Por... ¿Cómo es? La que se lavaba, por agua. Mira la foto aquí. Una, ya. Y la otra por... Pero no se dice por agua. ¿Cuál es la palabra técnica? Hídrica y... Eólica. Exacto. Listo. Entonces, ¿qué recomendarías tú aquí para que no se produzca esa erosión eólica? O hídrica. Hacer una... Hacer una labranza vertical. Ya. ¿Qué más? Sí, bien. No sería vertical, sino más bien al contrario, en este caso. Horizontal. Ah. Ah, claro, sí. Y... ¿Qué más? Solo eso. Seguro. ¿Podrías implementar un sistema agroforestal? Ah, también. Claro. Con barreras también podría aplicar las barreras de vidas para que no se deslabe el suelo. Exactamente. Hacer sistemas de terrazas, ¿no? Sí, sí. Bueno. Bien, Anderson. Eso. Bueno, ya llegaron algunos más. No nada. ¿Solo los cinco seguimos? Bueno, a ver, les doy la opción a escoger cada uno, voluntarios o seguimos en el mismo orden. ¿Seguimos la segunda ronda? ¿O va a volver? Sí, en el mismo orden. Sí. Ya. Adriana, ¿está lista? Ya, dígame. A ver, su micrófono, Adriana. Sí, está. Ya. ¿Qué tipo de arados? ¿Y para qué actividades? ¿Y para qué actividades? ¿Cómo? ¿Qué tipo de arados? Ya estamos viendo la imagen. Ese es el de disco. Sí, active su cámara. Active la cámara. Sí, está. ¿Cuál es el de disco? A ver, ¿cuál es el...? El de la izquierda. A ver, derecha. Ya. ¿Y el izquierdo? El izquierdo. El de vertebera, parece que es esa imagen, porque está medio arado. Ya. Un arado de vertebera, bueno. ¿Para qué actividades nos sirven? Para las labores primarias. ¿Labores? A ver, diré las... Sí, para las labores primarias, porque son las que con las que se empieza a iniciar, por ejemplo, la limpieza de un terreno, como decir, el arado del suelo. Ya. ¿Qué desventajas hay de hacer esta labranza primaria o labor primaria que dice? ¿Qué desventajas? ¿Qué desventaja tenemos con el suelo al aplicar este arado? Podríamos causar el pie de arado. Ya. Bueno. También, como decía el compañero, la erosión eólica y hídrica. Si no se lo sabe, o sea, manejar correctamente. O si se le da el uso abusivo de las maquinarias, igualmente. Ya. ¿Y qué recomendaría hacer luego del trabajo con estos equipos? Una buena fertilización. No, no, con los equipos, con las herramientas. ¿Qué recomendaría hacer ya si ya acabó de trabajar aquí en este terreno? Para hacer el mantenimiento, ¿qué es? Las limpiezas adecuadas, las revisiones de sus partes. Muchas veces había que lavarlas, engrasarlas, porque ya vamos a dejarlas de usar. Ya. Bueno. Muy bien, Adriana. Gracias. Vamos, siguiente. Zuli. Zuli. ¿Qué estoy? Ya. No. No. Esa era la respuesta, ¿no? Para la labranza primaria, arado de vertebra y arado de disco. A ver, Zuli, ¿qué tenemos ahí? ¿Cómo se llama este implemento? ¿Y qué labranza? Ay, ese es el arado rotativo. Ya. No, sí. Y es para la labranza primaria. ¿Seguro? Sí. Sí creo. Pero. Sí, el arado rotativo es para la labranza primaria. No ve que la cama está más fina, ¿y cómo va a ser la labranza primaria? Eh. Para una labranza secundaria. Bueno. Menos de esta gatineó un poco mejor. La otra también la respondí. Mal, pero. Pero no, respondí bien. ¿Se vio la respuesta o no? Más o menos. ¿Qué decía? El tres rotativo, ni sé qué decir. A ver, este arado rotativo, ¿a qué estará conectado en el tractor? ¿A qué se imagina? Mande. ¿A qué estará conectado el arado rotativo en el tractor? Ese de los tres puntos. ¿Cómo se llaman? El, el. Ay. A los tres ejes, a los tres puntos, no me acuerdo. El eje. Usted está esforzándose para ir al campo, ¿no? No. ¿Qué le veo? Sistema de enganche. ¿De qué? De los ejes, tres ejes, ¿de qué? No ve la respuesta ahí. El enganche de tres puntos. Hasta ahora no se aprende. Ya se acaba el módulo y no se aprende. Ahí mismo salía la pantalla, chica, no me enganche. Claro. Aquí está, mire la foto. Aquí ve el sistema de enganche. De tres puntos. No veo, mi teléfono se ve pequeñito. Bueno. Cambiar de teléfono, entonces. Déjame graduar. Siguiente. María. Vamos. De ahí, María. Listo. Listo. ¿Qué tenemos de ahí? Facilito. Ese es un cincel. Ya. Ya, ese se puede utilizar para la abranza primaria. ¿Qué más? Ese es un subsolador. También para la abranza primaria. O dependiendo, también para el que se puede utilizar en la abranza secundaria. Sí. Bueno. Ahí sí, María. Sebre. Sí tenía que hacer la otra. De una. Ay. Narado de cincel o subsolador, como dijo usted. Sí. Labranza primaria. En su exposición también tenía otro nombre. ¿Cómo se llamaba? Es calificador. Es calificador. Bueno. Al menos sí se le ha quedado. Listo. Vamos, William. Vamos. Facilito. Lo tenemos ahí. ¿A qué representa la imagen? A una compactación. ¿A una qué? Una compactación que no permite la penetración de las raíces. Solo está en la cama primaria. Ya. ¿Cómo se llama ese problema, ese defecto? Pie de arado. Ya. ¿Por qué ocurre? Por la mala labranza. ¿Por qué, pero? Impermeabilidad del suelo. No, pues ya está diciendo que hay una compactación. Obviamente se va a ver una impermeabilización. Pero, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué se da esa situación? Por. Que los tractores pasan mucho. Pisan demasiado. Puede ser eso una condición. Pero, más que eso, decíamos, porque el tractor se lo trabaja a la misma profundidad siempre. Todos los años, digamos, están trabajando a 20 a 30 centímetros y no modifican esa profundidad. Entonces, y de aquí en esta distancia tenemos 20 a 30 centímetros y el tractor nunca lo profundizamos un poco más. Nunca vamos a romper este pie de arado. ¿Sí? ¿Qué máquina podemos utilizar o qué herramienta podemos utilizar para romper el pie de arado? El cincel o el descalificador. Exacto. ¿Está bien, entonces, esa imagen? Sí. Atrás del cincel o escalificador tiene otro acople. ¿Qué es este acople? Son los rodillos de muslimiento. Exactamente, son. Entonces, la primera imagen es un pie de arado, ¿no es cierto? Es un problema que se ocurre por mal uso de la maquinaria. Para solucionar este problema, pasamos del subsolvador o el descalificador a una profundidad más baja para romper esta liña, romper esta compactación del pie de arado. Y el implemento de atrás es un rodillo que ayuda a dejar la cama bien mullida o preparada para la siembra óptima, que decía. Listo. Bien, William. Siguiente, ¿a quién le toca? Anderson. Sí, sí creo que ha aumentado a nadie más. Bien. Somos los mismos, creo. Nadie más ha aumentado. Ya. No me sale nada todavía. Bien, sale todo verde ahí. Ahí hablamos de los rodamientos. ¿Qué tipo de rodamiento? Facilito. De la rueda. La rueda es la oruga. Derecha, o sea, mi derecha es la oruga. Wow. Este es el neumático de toda la vida. Y el medio... Del medio... ¿Cómo es? ¿Metálico o neumático? Metálico. Pero... ¿Cómo se llama fue el nombre del medio? Aspa. Aspa. ¿Qué tipo de rodillas? ¿Qué tipo de rodillas? Bien. Pues tienes los tres tipos de rodamiento que hablábamos, ¿no? La clasificación de los tractores de acuerdo al rodamiento. Por planta o neumático. Por aspas que ya están en desuso. Solamente hablábamos de las cosechadoras para el arroz y todo eso que se usan todavía las vasas. Y las orugas, pues ya para la máquina ya pesada, cadena o orugas. Bueno, muy bien. Creo que no les fue tan mal. ¿Y ahora qué hacemos con los demás? ¿Directo al campo? No. Nadie ha dicho nada. Es de su hermano, Zully. No pudo conectarse, Inge. Creo que tenía mal el internet. Solo me había dejado un mensaje que no podía conectarse y que había hablado con usted. Conmigo. ¿No? No han dicho nada. Que le había dejado un mensaje, me dijo. ¿Qué tipo de rodillas? La verdad no, no he revisado mi teléfono, no. Quizás se les fue la luz porque por aquí se está yendo la luz, Inge. Sí, es que se está yendo la luz. Listo. Espero que les haya servido todo. Una buena noche a todos. Gracias, Inge. Un fin de semana. Adiós. Bye.